No hay palabras que puedan describir lo que ella representa para mí Un ángel que Dios amenazó para cuidarme día a día En su corazón guarda un amor capaz de curar cualquier herida Mi ejemplo a seguir, mi mejor amiga Mi madre, mi fiel guardián Espero poder ganarte algún día Todo lo que me das Con tu voz de amor una gracia y amar Con tu voz de amor una gracia y amar Su valor imposible de medir Sus abrazos son un oro para mí Mi ejemplo a seguir, mi mejor amiga Mi madre, mi fiel guardián Espero poder ganarte algún día Todo lo que me das Con tu voz de amor una gracia y amar Con tu voz de amor una gracia y amar Con tu voz de amor una gracia y amar Con tu voz de amor una bendición La vida me dio Parte de ella soy Gracias mamá Ella me guió Y me levantó Gracias mamá Gracias mamá